Este chico fue interceptado por un control en la esquina de Drago y 1810. Allí se detectó mediante el control de alcoholemia que había sobrepasado los límites permitidos. No se resistió al secuestro, pero le pareció inoportuno porque era parte del festejo. Iba rumbo a su casa de pago chico cuando ya el día de Navidad estaba con el sol alto y en pleno desarrollo. Y él estaba con los efectos de un festejo desmedido, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, siempre y cuando, claro, no tome el volante y se convierta en una peligrosa arma para todos los demás y para sí mismo. Un auto flamante, facilitado por sus papás, que fue llevado por la grúa. Y él ahí, tratando de encontrarle explicación a aquello a lo que la situación en la que estaba no le permitía hallarla con facilidad. El chico es mayor de edad, vamos a hacer la aclaración, porque parece muy joven, es jovencito, sí, pero ya es mayor de edad, porque uno podría pensar qué responsabilidad le cabe a los padres también en el caso de cederle un auto a un joven que, bueno, se presume que van a tomar. Y demasiado. Y demasiado, sí, esto lo vemos todos los años. Después tenemos que lamentar accidentes, no es un tema menor, está la vida de por medio, sí, está la vida. Y en esta Navidad hay mucha gente que lamentó la pérdida de un ser querido en Bahía Blanca por la gran cantidad de muertes que tuvimos en accidentes de tránsito.